Tiene ya cinco juegos y medio. Didi, batazo profundo por el right center. La va buscando Taylor a la pared. ¡Esta se va, se va! ¡Y se fue! ¡Oh, hace rato que no conecta uno de esos! ¡Échale sazón! ¡Eso es un jorrón! ¡A cantar todos juntos! ¡Di, di, 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 di! ¡Gregorios! En el año de Novato, siete y uno, y uno es el veintiuno. ¡Batazo enorme de Didi por el derecho! ¡Se para Miranda Jasper! ¡Y la vio pasa! ¡Batajas! ¡Cuadrícula del batazo para Didi Neidorios! ¡Sus de imundo del juego! ¡Y los Yankees aumentan la ventaja a tres carreras por cero! ¡Oh, hay que cantarle de nuevo! A Culiacán, ¿a dónde? A Mochis lo cambiaron. ¡Batazo fuerte, profundo, al derecho! ¡Levido se va, se va, se va, se va! ¡Y se fue! ¡Oh! ¡Merron! ¡Lanzamiento! ¡Conecta línea a jardín central derecho! ¡La pelota está cayendo de Didi! ¡Va al fondo del parque! ¡Viene entrando Lampe! ¡Está anotando también Murphy! ¡Pasa por segunda, Ketel Marte! ¡Va para tercera! ¡Y está llegando de pie! ¡Es un triple productor de dos carreras! ¡Y se pone 4 a 0 la pizarra a favor de Arizona! ¡Piquete respondiendo una vez más con gente en las almohadillas! ¡Aprovechando este picheo que se le queda! ¡De Kansas City! ¡Cansas City es la misma hora de Houston! ¡Batazo largo rumbo a jardín izquierdo! ¡La pelota sigue! ¡La pelota! ¡Dígale Dios! ¡Este es con Ron! ¡Aca! ¡O como dicen por ahí en México! ¡Levantadito de la cama! ¡Cuadrangular! ¡Batazo de cuatro esquinas de Carlos Correa! ¡Impresionante! ¡No perdió oportunidad! ¡Lanzamiento! ¡Primer lanzamiento! ¡Y por todo el jardín izquierdo! ¡Le dice adiós a la pelota! ¡Su número 11! ¡El primer swing también! ¡Amigos! ¡Este con Ron es salido por Daniel Yuders! ¡Bartolo Colón se prepara! ¡Batazo elevado y profundo al jardín izquierdo! ¡Y amigos! ¡Adiós muchachos! ¡Cuadrangular de dos carreras! ¡De Yaciel Puig! ¡Y los Dodgers! ¡Ahora se encuentran seis carreras por dos ganando el juego! Continúa el buen momento de Yaciel Puig desde que regresó de la lista de lesionados ¡Ocho cuadrangulares! ¡Los ocho cuadrangulares! ¡Dos bolas a un extrae! ¡Lanzamiento! ¡Le tira, levanta el fly! ¡Bien elevado! ¡A lo profundo del central! ¡Hacia atrás va el central! ¡La sigue buscando! ¡La sigue buscando! ¡La sigue buscando! ¡La sigue buscando! ¡Sayonara, baby! ¡Homo! 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 ¡Cuadrangular! ¡De Joan Moncada! ¡Por el mismo bosque central! ¡Homo! ¡Son baratos y están orgullosos! ¡Así es! Y para Joan Moncada este es su noveno cuadrangular de la campaña ¡De nuevo le tira! ¡Saca batazo profundo para el jardín central! ¡Hacia atrás lo va buscando! ¡La bola se va lavando! ¡Ábrame la puerta porque me voy! ¡Adiós! ¡Dice esa bola! ¡Gigante el batazo de Ramos! ¡Hasta es! ¡Ey Devers suena la pelota! Profunda jardín derecho central ¡La bola busca rumbo! ¡Busca rumbo! ¡Despida! ¡Dice de la blanca! ¡Carita! ¡Explota la pelota! ¡Arrebatándole la ventaja a los Orioles! ¡Con su décimo cuadrangular del año! Hay velocidad en Carpenter Mientras que en Pam también en el inicial Un extra base podría tener dos al plato para Cardenales Y es justo lo que va a conectar Al callejón del jardín izquierdo central Marcelo Zuna Buena ruta de Manuel Margot Lo va a detener un largo sencillo Ozuna produce imparable al jardín central Anota Carpenter Tram hasta tercera y Cardenales Se anotan en la pizarra Cortan la distancia Cuatro carreras a una ¡Gracias! ¡Gracias!